¿Qué tal? Muy buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Plácido Cárdenas, líder independiente de Vibri, originario de la ciudad de Monterrey. Y bueno, amigos, la empresa en este principio del mes de junio, dentro de sus ganancias residuales, dentro del plan de compensación, pues hubo unas modificaciones, el cual ahorita te voy a explicar cómo puedes lograr alcanzar de rango. Muy bien. Tú, amigo, cuando tú inicias en Vibri o persona que le han platicado de negocio y estás estudiando el plan de compensación, tú el rango que obtienes primero al entrar en Vibri eres consultor. Para esto lo que necesitas es 76 puntos de AutoChip. Los puntajes, voy a ponerme un link al terminar el video donde ahí vienen los productos y el valor de cada uno de ellos. O si no estás en AutoChip, son 60 puntos por cada periodo. El periodo son cada 15 días. Lo más recomendable es que lo hagas en AutoChip para que tu consumo mensual sea, que desembolses menos efectivo en la empresa. Muy bien. Para en este caso un consultor, pues no necesitas frontales ni volumen de equipo. En este caso, tú logras ganar el 10% sobre tu primer nivel. Ya después que vas compartiendo, ofreciendo el producto a tus amigos o quizá tengas amigos que les interese el negocio o solo consumirlo para obtener beneficios de viajes. Bueno, acá para lograr llegar al rango de coach, tú necesitas los mismos 76 puntos. Que de esto este volumen personal siempre va a ser desde consultor hasta doble corazón diamante. Aquí no hay de que ahora más personas. Y claro, puedes invitar más personas, pero lo mínimo son los, este volumen personal. Necesitas un frontal y dentro de tu organización, el volumen de equipo son 250 puntos. Aquí ganas hasta el nivel, hasta el segundo nivel. Primer nivel 10%, segundo nivel 5%. Para lograr llegar a ser empresario, ¿qué necesito para ser empresario? Seguir consumiendo los mismos 76 puntos del AutoChip. Tener dos amigos o dos frontales que les interese el negocio o consumirlo de manera personal. Y en toda tu organización, tener mil puntos por periodo. Acá ganas desde el primero al tercer nivel. El primer nivel 10%, segundo y tercer nivel 5% sobre valor comisionable. Perfecto. Ahora, lo que sigue es asesor. Sigues con los mismos 76 puntos personales de AutoChip. Con mínimo 3 frontales. Tú puedes invitar a los frontales que tú quieras. Y aquí, en toda tu organización, necesitas 2000 puntos de volumen de equipo. Aquí ganas desde el primer nivel el 10% y del segundo al cuarto nivel el 5% sobre valor comisionable. ¿Qué tengo que hacer para ser embajador? Seguir con los mismos 76 puntos de AutoChip. Tener tres frontales. Tu volumen de equipo es 5000 puntos. Es decir, todos tus amigos necesitan estar invitando para que todos en equipo se logre este puntaje. Aquí ya ganas un viaje express. ¿Verdad? Para esto necesitarías checar los requisitos. Pero tú ya logrando embajador, tú ya logras ese viaje. Ganas tu primer nivel el 10% y del segundo al quinto nivel el 5%. ¿Qué tengo que hacer para ser director? Seguir con los mismos 76 puntos. Tener tres frontales. Tu volumen de equipo 12.000 puntos. Y aquí ganas un bono para un auto al mes. Aquí también puede ser tu CENI o la mensualidad de tu casa, según tú lo deseas. Ganas primer nivel el 10%. Segundo nivel al sexto nivel el 5%. Aquí son ganancias residuales. ¿Verdad? Sobre el valor comisionable de todas las ventas o los AutoChip que hagan toda estructura. El siguiente rango es presidente. Sigues con los mismos 76 de AutoChip. Sigues mínimo tres frontales. Que toda tu organización haga 25.000 puntos. Y aquí te ganas un viaje todo pagado. Incluye el boleto de avión, incluye la estancia y algo de viátricos. Aquí para mayor información te invitamos a que veas el plan de compensación más detallado sobre este premio de viaje todo pagado. Aquí ganas primer nivel de valor comisionable, 10% de tu primer nivel. Del segundo al septo nivel ganas el 5% de valor comisionable. El siguiente rango es fundador. Aquí necesitas seguir con los mismos 76. Que aquí puede ser dos malteadas 6.000. Son 80 puntos a valor de DIP. Está muy, muy, muy barato. Los tres frontales. Aquí necesitas 50.000 puntos. De tu volumen de equipo. Aquí ganas un bono de auto. Y ganas primer nivel 10% del segundo al octavo nivel el 5%. Perfecto. Corazón diamante. Sigues con los mismos 76 de AutoChip. Mínimo tres frontales. Tus 75.000 de volumen de equipo. Y aquí tienes una participación en el fondo de Corazón diamante. Es decir que la empresa del volumen mundial de las ventas de Estados Unidos, México, Colombia y próximamente Panamá. Separa un 5% y lo reparten de todos los corazones diamantes. Es una participación. Pero más a detalle sobre otros premios que da, puedes checarlo en el plan de compensación. Aquí nomás estamos enfocándonos de cómo cambiar de rango en el y las ganancias residuales en las modificaciones del equipo Vibri. Y ya el último rango que tenemos es doble corazón diamante. Sigues con los mismos 76 de AutoChip. Tus tres frontales. El volumen de equipo son 150.000. Tienes dos participaciones en el fondo de Corazón diamante. Ganas del primer nivel el 10% y del segundo al noveno nivel el 5%. Estas mismas ganancias son para Corazón diamante. Entonces, mi nombre es Cácero Cárdenas. A tus órdenes me puedes mandar un inbox. Y también puedes contactar al líder independiente Vibri que se está enseñando este video. Puedes contactarlo y para que puedas trabajar con él. Por su atención, muchas gracias. Bendiciones. Y nos vemos hasta la próxima. Cácero 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 Cácero.